Después de la etapa Britney, viene la etapa de la decisión final. ¿Y qué significa la decisión final? Si en la etapa de Britney ya vimos que es todo este proceso y todo este momento en el cual te llenas de dudas, de preguntas, de si debes de continuar con tu cabello largo o si lo debes de detener, en la decisión final, ahora sí, como lo dice su nombre, es una decisión ya tomada, la final, la última. Y es este momento en el cual ya estás 100% seguro que quieres terminar con tu cabello largo y que quieres llegar a cortarlo y quieres tener un cabello corto. Estas personas ya están decididas y ya llevaron de mucho tiempo pensando esta decisión y en este momento, como te lo dije, en la etapa Britney puede llegar a pasar algunos meses o incluso un año en el cual te sientas con estas dudas. Pero en la etapa de la decisión final ya no hay dudas, ya estás decidido y ya analizaste todos los pros y los contras y de seguro estás anhelando este día y este momento de poder cortarte tu cabello. Y este mensaje es para ustedes muchachones que sienten que deben de continuar con su cabello largo y que pueden sentir que están defraudando a alguien. Su cabello es de ustedes, ustedes saben lo que han vivido durante todo este proceso y si ustedes ya llegaron a la decisión final, si ustedes ya están en este momento, en esta etapa, sepan y deben de saber que aprovecharon al máximo su cabello largo. Vivieron y experimentaron diferentes circunstancias, etapas y momentos que de seguro los llenaron de mucha alegría y que lograron el objetivo que ustedes querían. Y como siempre se los he dicho, el cabello largo se puede dejar crecer porque mientras tengas cabello, es cabello, crece. Así que no te sientas mal ni te sientas culpable porque has decidido la decisión final y has decidido cortar tu cabello. Así que espero que este mensaje para todos los muchachones que han vivido y están en esta etapa y en este proceso de la etapa Britney, en transición a la etapa de la decisión final, sepan que cuentan con todo mi apoyo para poder hacer esto. Y este es solamente un video corto como se los he estado explicando en todos los otros videos, todas y cada una de las etapas que hemos estado viviendo. Y la decisión final, ahora sí, que cada quien es un proceso personal que va a ir viviendo. No quiero decir que es en dos, tres años después de que dejarse crecer el cabello, pero sí es ese momento en el cual ya tomaste esa decisión, ese momento en el cual ya te sientes incluso hasta un poco liberado de todo eso. Quiero decirte que parte del proceso de la decisión final también, en esta etapa, en el momento que vas a ir a cortarte el cabello, el día que vas a ir a cortarte el cabello, aún así estás lleno de miedo, de inseguridades, estás como un qué, incluso en que podrías llegar a arrepentirte, pero cuando ya es la decisión final, aunque estás en la silla del barbero, ya estás seguro de lo que quieres hacer. Así que espero te haya gustado y te haya servido todo este camino para tener tu cabello largo y que en el momento que llegues a la decisión final, sea una etapa y un momento de mucha felicidad por vivir nuevas circunstancias y nuevas etapas ahora con tu cabello corto. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido, que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo. Y no olvides de mi marca El Muchachón, para todos aquellos muchachones que quieren tener un cabello increíble, no importa si tienen su cabello largo o corto, porque debemos de cuidar la salud de nuestro cabello y la marca El Muchachón se encarga de que siempre tengas un cabello fuerte, sano, brillante, sin importar tu cabello corto o largo. No olvides suscribirte porque recuerda que es completamente gratis y darle like a este video para yo saber que te ha gustado esta sección de cómo tener el cabello largo. Voy a seguir trayéndote algunas otras micro etapas que quizás podemos estar viviendo en cada una de ellas o después de incluso de que te cortes el cabello. Así que suscríbete y darle like a este video y déjame acá abajo en los comentarios si tú ya has pasado por la decisión final y tuviste el cabello largo y ahora lo tienes corto. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Hazla!